¿Cuál fue la experiencia de la Coruña en el periódico? Mira, decidí venir porque un familiar nuestro lo había hecho en La Coruña y tan pronto vi en el periódico que lo había ido muy bien y tan pronto vi en el periódico que lo pusieran aquí, ya vine. Y la experiencia para mí fue muy buena. Al principio, hasta algunos meses no lo noté tanto, pero bueno, lo fui notando. Sigo viniendo a rehabilitación y muy bien. Porque a mí me fue bien, pero siempre digo, cada uno es cada uno. Porque ya sabes que como me veían sin muletas, todo el mundo, cada uno es cada uno. Por ejemplo, a nuestro primo le fue mucho mejor porque tenía mejor la rodilla. Y eso, pero bueno, yo ya llevo tres años que lo hice y eso. Y muy bien. Tendré que con el tiempo operarme porque ya tengo una prótesis sin esta rodilla. Entonces, yo ya sé qué milagros. Eso de no tener que volver al año a hacerme una operación, pues yo estoy encantada. Gracias. Gracias.